Ministra Praxe de López, bueno, acompañando al gobernador por el interior, principalmente con la inauguración de tres establecimientos educativos, ¿no?, en la zona rural de Alvear. Así es, son instituciones que fueron incendiadas, como decía el gobernador hoy, no llenaba de tristeza, pero quedaron realmente las escuelas muy lindas, se hicieron de nuevo las tres instituciones, las tres que padecieron el incendio intencional, y también la parte de jardín, que eso es lo que hemos visto, se equipó absolutamente todo nuevo, y bueno, fue la verdad que una situación que se nos dio todo con fondos provinciales, eso hay que decir, gobernador tomó la decisión más allá de las circunstancias de que se hiciera por fondos provinciales. Así que la verdad que nos llena de satisfacción siempre, poner en pie otra institución que se hace necesaria. Bueno, instituciones incendiadas, como te dije, pero también ahora que están a nuevo equipadas, como también la entrega de notebook a diferentes instituciones, tanto en La Cruz como aquí también en Alvear, ¿no? Sí, en La Cruz estuvimos con más de 600 computadoras, y acá con más de 400 computadoras. Sí, el plan Incubir Futura sigue, hemos aprovechado la agenda del gobernador para hacer entrega, los alumnos contentos, acá tenemos escuelas agrotécnicas y las escuelas que también estaban a la espera de las entregas. Así que la verdad, siempre que entregamos computadoras, pensamos nosotros que pueden ser 500 alumnos que pueden desarrollar conocimiento afuera, pueden realmente realizar sus hobbies, pero fundamentalmente seguir estudiando, que es lo que necesitamos. Bueno, en referencia a eso, el gobernador habló del programa en sí, que no se trata solamente de la computadora, sino que es mucho más amplio, ¿eh? Sí, nosotros venimos desde el Ministerio con la subsecretaría capacitando a los docentes, uno para que hagan uso de las plataformas y de los videos educativos. Eso es, hay alumnos que no pueden estar en una clase, hay alumnos que a lo mejor una clase de inglés la tiene que repasar. Y va a tener los contenidos a disposición para poder hacerlo desde sus hogares, desde la misma escuela, cuando el profesor está atendiendo a otro grupo de alumnos que tiene dificultades o que tiene que acompañar, puede estar trabajando con las plataformas educativas. Así que ese es el trabajo, el de seguir estudiando, que realmente los contenidos están disponibles, es libre para ellos y es para seguir estudiando. Bueno, si bien se vienen atendiendo todas estas cuestiones, ¿qué hay alguna falencia que se pueda encontrar o que todavía se va a seguir trabajando en la educación pública que es la provincia? Nosotros tenemos hoy una política educativa muy clara. En el nivel inicial que comienzan con la conciencia fonológica, vieron, empiezan los maestros a querer leerle, y en el primer grado que tienen que empezar a leer, y en el tercer grado tenemos que tener fluidez. Y estamos midiendo, es decir, están midiendo los alumnos, realmente hay mucho entusiasmo. Existen buenos docentes y existen buenos docentes cuando hay buena política educativa. También lo hacemos con el sexto grado, lo hacemos con el ingreso al primer año, vamos a medir la calidad de los aprendizajes de las escuelas técnicas. Es decir, ese es el camino, articular la escuela secundaria con el mundo laboral. Por supuesto que si ahí tenemos que trabajar, seguir potenciando nuestras escuelas técnicas, tenemos que potenciar qué incentivo le vamos a dar a nuestros alumnos de las escuelas técnicas, porque es el que se inserta en el mundo laboral y que puede seguir estudiando, pero si no se inserta en el mundo laboral inmediatamente.